José Carreño Figueras, un analista con décadas de experiencia en Washington, habla de la relación entre México y Estados Unidos, el muro, el TLC y el futuro entre ambas naciones. Esta noche, José Carreño Figueras en La Pura Verdad. ¿Por qué ha resultado tan difícil comprender las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? ¿Será que no estamos viendo la complejidad del asunto tal y como debemos? Yo diría que el problema es que el asunto es extraordinariamente amplio, es extraordinariamente complejo. Nosotros nos concentramos en la parte de comercio, en el intercambio pequeño, el intercambio chiquito, que me das, que te doy, quiero esto, quiero aquello. Y no es tan simple porque hay muchas cosas implicadas ahí, pero en el sentido más amplio tenemos que ver el Tratado de Libre Comercio, pues en términos reales como una alianza de seguridad, una alianza política que están también sobre la mesa y eso hace más difíciles las cosas. Habla de esta alianza de seguridad, por ejemplo, en donde indudablemente el muro es un tema de conversación. El bendito muro que ya existe en una tercera parte de la línea que divide México con Estados Unidos. ¿Cómo entendemos el asunto de seguridad entre México y Estados Unidos? Vamos a empezar por un lado y empecemos a quitar cositas. El muro. El muro es una promesa política de un candidato político, en este caso Donald Trump. Y de hecho, aquella famosa conversación grabada entre Trump y el presidente Enrique Peña Nieto del año pasado lo pone muy claro. Trump le dice a Peña Nieto, esto es el tema menos importante, pero es políticamente complicado y políticamente importante para mí. Eso es punto, número uno. Ahora, que se pueda hacer, pues probablemente, teóricamente sí, no veo razón por qué no. Ahora, vayamos por la parte de los obstáculos y los problemas. Suponer, es decir, suponer que los inmigrantes indocumentados, suponer que las drogas, válgales, que van de México a Estados Unidos, suponer que el dinero que llega de Estados Unidos a México, que las armas que llegan de Estados Unidos a México, van a ser detenidas por un muro, pues es un poco ilusorio. Es la misma ilusión de seguridad que tuvieron los chinos con su muro. Sí, pero tiene que cumplir una promesa para sus electores. Pero es una promesa. Ahora, problema número uno, para el muro en específico, la geografía de la frontera, desierto, bondonadas, cañones, va a ser complicado, sin contar que más del 50% de esa frontera tiene del lado estadounidense propiedad privada. Lo que implica años y años de una disputa ilegal, porque hay una pequeña frase en la Constitución estadounidense que dice que sí, el terreno puede ser expropiado, pero deben recibir, dice la frase, una compensación justa. Correcto. Y en esa palabra nos podemos perder años, o se pueden perder años. Y ahora, una parte que le eriza el cabello a muchos estadounidenses, esto es en dónde va a poner el muro. Bueno, vamos a suponer que se ahorran el tema del litigio y deciden poner el muro a la mitad del río, pero el río cambia de curso con frecuencia. O viene en la ribera específica, entonces van a cederle el río a México. Esto es complicado, no imposible, es complicado, muy, muy complicado, y va a tardar mucho más tiempo del que Trump va a estar en el poder, aun si se reelige. Yo lo invité porque es usted una de las pocas personas que se dedican al análisis minucioso de la relación México-Estados Unidos en términos concretos, no solo en términos utópicos, digamos, porque todos tenemos cierta utopía de cómo quisiéramos que fuera esa relación. Pero entre otras cosas, usted pasó 23 años en Washington, lo que implica una percepción muy distinta. Quiero entender la génesis de ese tratado que hoy parece estar en peligro. El tratado como tal, como todos sabemos, empieza en el 90-91 con una propuesta, con un viaje de, me parece que fue Serrapuche a Washington para ponerse en contacto con contrapartes ahí y hacer la propuesta. Pero esto viene después de que el presidente, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, viaja a Europa, viaja a Davos en concreto, para proponer México como un punto de entrada de las economías europeas hacia el continente americano. Esto es, hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica, y de hecho, en alguna medida, un punto también hacia el Pacífico. Sin embargo, las economías europeas estaban en ese momento en pleno conflicto, en pleno entusiasmo, o como se le quiera llamar, por la caída del Muro de Berlín, por la desaparición del Pacto de Varsovia y por el qué vamos a hacer con las nuevas democracias. Así es. ¿Qué hacer con Polonia, con Alemania Oriental, qué hacer con Hungría, con Checoslovaquia, etcétera, etcétera? En ese contexto, el entonces presidente Salinas se da cuenta de que México no era precisamente lo que ellos estaban buscando. No tiene nada. Entonces, decide sí prestarle atención a aquel acuerdo que había menospreciado con Estados Unidos. Acuérdese que ya había un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Es correcto. Y que el presidente Reagan, que fue de 1980 al 88, propuso un tratado de libre comercio con México, pero que en aquel momento los mexicanos dijimos absolutamente no. El aparato político mexicano dijo absolutamente no. Pero ¿cuál es el problema? En 82 llega Miguel de la Madrid al gobierno. En el 82. 82 llega Miguel de la Madrid al gobierno y su primera... Recibe un país en problemas económicos y su primera promesa es no voy a permitir que el país se me deshaya en las manos. Trata de hacer lo mejor que puede. Entre otras cosas, acepta el acceso al GAT, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que al que México se había negado por años y que fue el predecesor de la ahora Organización Mundial de Comercio. Y se ve involucrado, a creer o no, en el 85, en el problema creado por el asesinato de Quique Camarena Álvarez, el agente de antinarcóticos de la DEA. Y que eso lo deja en una posición política endeble frente a los Estados Unidos. Pero en aquel entonces sucede algo que da una pauta. Es apenas una anécdota, pero da una pauta de qué tipo de relación tenemos y dónde se cocinan los verdaderos intereses económicos. En la cauda del asesinato de Camarena, el entonces director de aduanas decide el cierre de la frontera. Y a los tres o cuatro días los comerciantes de Texas, de la frontera con México, se levantan literalmente en armas y empiezan a lanzar peticiones a sus representantes en Washington. El entonces secretario de Tesoro, James Baker, mandó llamar a este caballero. Y le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez que le quiera declarar la guerra a otro país, avisen el primero. Era apenas una guerra momentánea y comercial solamente, pero eso habla de qué tipo de relación tenemos. Y tiene sentido entenderlo hoy, cuando hace apenas unos días, fueron también precisamente en Texas los propietarios de tierras, los comerciantes, los que hablaron de una relación que se cocina ahí, no en Washington. Absolutamente. Tiene, por ejemplo, al senador John Cornyn, que es el número tres en la estructura republicana del Senado, alegando, haciendo un discurso en el que dice, la frontera está abierta para los negocios, open for businesses. Tiene al gobierno de Texas expresándole preocupación al propio presidente Trump. Trump tiene a otros gobiernos estatales, sobre todo de la frontera, también preocupados por las posibilidades de un bloqueo comercial, etc. Entonces, es decir, para Texas el comercio con México representa algo así como 80 mil millones de dólares anuales. Es una buena suma, la verdad sea dicha. Entonces, para Texas, a Texas no le conviene, a Arizona no le conviene, a Nuevo México no le conviene, a California no le conviene y son estados no solo muy ricos, sino muy grandes. Han pasado veintitantos años y, en efecto, ese tratado debe ser repensado, pero no solo por lo que cree Estados Unidos, también por lo que nos interesa a nosotros. Pero muchos años después necesita ser repensado. En esta historia de repensarlo hoy suceden muchas cosas, en las que, como usted decía al comienzo de la conversación, no solo se habla de dinero, también se habla de seguridad, se habla de justicia. Déjeme entender un poco más. Entonces, hubo una reunión, fueron llamados a una comparecencia en el Congreso, representantes de la seguridad nacional. ¿Qué pasó entonces? Por ejemplo, hubo dos representantes de seguridad nacional, en este caso, Departamento de Defensa, la jefatura, los jefes del Comando Norte, que también administran el llamado NORAD, el North American, representan el Servicio de Protección Aérea y de Detección Aeroespacial de América del Norte y el jefe del Comando Sur. Los dos fueron interrogados respecto a la situación en México. Y su punto fue, es importante mantener la relación. Tenemos muy buena relación con la Secretaría de Defensa, tenemos muy buena relación con la Secretaría de Marina. Y no lo dijeron en esa, así, en forma citable, pero sí, más o menos, él fue, ¿sabes qué? No nos molesten, déjenos seguir trabajando con ellos. Escribió usted hace unos días en el periódico Leraldo, la política exterior estadounidense encuentra en un problema cada vez más grande y no se trata de sus competidores geopolíticos o comerciales. Explíqueme. Ese es el problema, se llama Donald Trump. Porque el problema principal es que los intereses, valga la expresión, hay un país que tiene intereses nacionales. A un país por geopolítica y por geoeconomía le interesa tener vecinos amigables, le interesa tener vecinos prósperos, suficientemente prósperos para poder comerciar, le interesa tener sus fronteras en paz. Y dos vecinos amigables o más o menos amigables, Canadá y México. No tienen problemas con ello. La preocupación para Estados Unidos es tratar de mantener a Canadá y a México como países amigables. ¿Y cómo fue que esto que lo erigió en un sitio privilegiado del mundo, justamente una gran extensión con dos océanos y con vecinos amigables, eso en algún momento de la historia lo convirtió en un país que hoy es la potencia mundial más grande? Fue un factor que los ayudó mucho porque no tuvieron que, no tenían, llevamos sobre todo a partir de 1920, 30, no tuvieron que preocuparse de sus fronteras. Esto es históricamente, para ponerlo en términos anecdóticos, Canadá, Imperio Británico invade los Estados Unidos en 1814 y les quema a la ciudad de Washington. México, en plena revolución, un caudillo mexicano los invade, entre comillas, hace el ataque sobre Columbus, Pancho Villa, y les bate a media docena de gentes o algo así. Son los únicos países que realmente han invadido, entre comillas, los Estados Unidos. Ahora, después de eso no ha habido mayores incidentes, incidentes que impliquen ejércitos, policía en todo caso, no ha habido mayor problema. Entonces, pueden dedicar su visión, pueden dedicar sus intereses, enfocar su atención sobre otras regiones del mundo, concretamente Europa y Asia. Ahora, llega el señor Trump, que hace política por tuit, y dice sus pensamientos, dice lo que piensa, lo dice sin tener ninguna obstrucción, y probablemente es uno de los presidentes más ignorantes que ha habido en la historia de los Estados Unidos, y no porque conozca o no conozca la relación con México o con Canadá, sino porque no conoce muchos de los detalles importantes de su propio país. Déjeme brindar con usted. Sí. Para que no perdamos de vista cuál es exactamente el punto de nuestra relación.